Hola, nenecines. ¿Cómo están? Yo soy Say. Y yo soy Angel. Y bueno, en esta ocasión tenemos la revisión de nada más y nada menos que de... Marinette de Miraculous. ¡Yes! Así es. Así que, ¿qué te parece, Angel? ¿Qué? ¡Comencemos! Chirin, 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 chirin. Hola, nenecines. ¿Cómo están? Yo muy bien. No, 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 no. No, 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 no. En esta ocasión tenemos la revisión de nada más y nada menos que de... Marinette. ¡Yes! Así es. Así que este video se lo dedicamos a nada más y nada menos que a... Ivonne y sus dos hermanitos. ¡Yes! Así es, Ivonne. Este video está dedicado para ti, una nenecina. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad nenecina. Nenecina. Así que mil gracias. Gracias. Así que bueno, en esta ocasión vamos a hacer la revisión. Oh, 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 la vida vuelta está. Oh, 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 siento que puedo volar. Oh, 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 cuando se oculta el sol me transformaré. Es la vivión. Fuerte y ahora... Y reanudamos. Y reanudamos. Y vienen en cines. Ahora les voy a presentar lo que es su caja. Bien, primero que nada vemos que la portada es una como fotografía o animación más bien de lo que es el personaje que es Marinette en su versión humana. No tiene su traje aquí. Tiene un fondo de color rosa. Aquí lo pueden apreciar que ese es el reverso. Con unos corazoncitos y unas como florecitas de color rosa con blanco. De este lado podemos ver que dice Miraculous, que es el nombre de la caricatura, en letra cursiva, con una catarina. Dice Sag Erdes, que no sé qué es, pero la empresa que la fábrica se llama Bandai. Y obviamente el nombre de Marinette y la M de Marinette. Tiene como un efecto en relieve y al mismo tiempo como en 3D que hace que tenga ese efecto como de profundidad. Si lo pueden observar, ya lo vieron que bonito. Es como para conservar la caja. Del otro reverso, tiene ese pequeño personaje de color rojo con un como tipo ojo negro aquí en la parte de su frente. Que creo que simboliza la inteligencia. Tiene unos ojos azulitos y el fondo es rojo con unos brillantes blancos. Como son como brillos. Y aquí otra vez dice Marinette con fondo negro y letras blancas. Y aquí dice otra vez Miraculous. Ok, ahora de la parte de abajo simplemente tiene el código de barras, el año que fue fabricada, que es el 2020 y ya. Y de la parte de acá simplemente tiene también este como fondo de color rosa con unas hojitas, una flor y un corazón. Y bueno, también tiene como un relieve aquí, en la parte de aquí. Pueden observar que le da ese aspecto como salido a la muñeca. Lo cual se hace muy bonito y también parece como si fuera una piedra, como un cristal. Y en la parte finalmente de acá atrás vemos un dibujo con todos los personajes. Es una ilustración muy bonita, en acción, con un fondo rosa con rojo, blanco y pastel al mismo tiempo. Muy lindo con el personaje principal que es ella, nada más que aquí está con su traje. Aquí están sus amigos, este dice que se llama Kanoer, Reina Roe, Marinette que es ella misma. Solamente que esta es la que vamos a presentar con su traje de civil. Y esta que es como una viejita que se llama Quindy, ah sí, Reina Veja. Y Ladybug, que sí se llama ella. Y bueno, y otra vez el nombre de la caricatura que se llama Miraculous. Muy bonito. Y bien, eso es todo cuanto a la caja en el cines. Ahorita continuamos. Y bueno, damos en el cines. Y bueno, por fin tenemos a Marinette fuera de su caja. Y quiero decirles, en el cines, que fue toda una aventura sacarla. Realmente, no, casi no grabamos los procesos de sacar las figuras de su caja. Porque es muy complicado. Pero bueno, si nos enrollamos tanto, vamos a empezar obviamente con lo que es su maquillaje. Saben que en Yensei les encanta revisar. Obviamente si vienen con sombras, si vienen muy potentes los maquillajes. Suave, si viene neutral. Y bueno, y cada minuto que respiramos hace eso, siempre esa mención. Y bueno, vamos a empezar primeramente que nada por su cara. Su cara es hermosa, sinceramente. Me da una sensación de que es una niña para nada japonesa. No se ve así como es en la nación. Porque recordemos que en el primer capítulo de Lady Bob. Están como en una especie de una casa, un departamento muy padre. Pero sus familiares son japoneses. Y ella no se ve así, sinceramente. Pero se ve muy divina. Bueno, sin enrollarme tanto, vamos a empezar obviamente con lo que es su maquillaje. Tiene unas sombras en color rosa pastel. Se ve bastante linda. Tiene una especie de bastante de dimensión tras dimensión en lo que es su rostro. Porque se ve como niña, mujer, no sé cómo decirlo. También tiene unos ojos azules con mucho diseño. Me gusta muchísimo. Tiene bastante cargado lo que es su liner, su delineador, en lo que es la parte superior. Se ve bastante linda. También tiene una especie de delineado en color café oscuro. Observen, se ve bastante bien. Y tiene unas, no lo sé, como una especie de humor en sus mejillitas. Muy bonita, en un tono como naranja. Se ve bien, muy linda. Y unas cejas en color café en forma de arco. Tiene unos labios en color melón muy fuerte. Y bueno, su cabellito es un azul muy, muy, muy fuerte. Se ve muy lindo. Me recuerdo el cabello de Violeta de los Increíbles. Como un azul eléctrico. Y su peinado está básicamente en dos. Y tiene un flequillo muy lindo. Y podemos observar lo que es sus cejas. No le quiero despeinar tanto. Y también tiene sus patillas, obviamente, lo que es su cabello. Me gusta muchísimo. Por supuesto, podemos observar que tiene unas orejas muy lindas. Bastante en relieve. Con unos aretes que tienen unos puntitos en forma de catarina. Y por supuesto, sus coletas. Se ve bastante linda. Y bueno, ahora vamos a empezar lo que es su vestuario. Su vestuario cuenta con tres piezas. Que es como una especie de saco. Ay, yo casi mato a la chica. Pero ella es una super heroína. No importa, no pasa nada. Y bueno, vamos a observar lo que son sus prendas. Tiene como un saco en un tono color gris muy oscuro. Y por supuesto, el cuello. Tiene un cuello de lunares. En color rosa. Y al finalizar, unas vengas en color gris. También. Muy, muy, muy padre. Esta muñeca no se equilibra bien. Ahí está. Listo. La voy a poner un poco de lado. Y por supuesto, tiene una camisa muy bonita. Con un estampado de flores. Creo que son flores de cerezo. Que es la cultura japonesa. Y bueno, finalmente, unos pantalones pesqueros. En color rosa. Muy bonitos. Y terminamos con unos zapatos que están muy lindos. Y bueno, a continuación, los dejo con Angel. Para que enseñe, obviamente, sus complementos. Y reanudamos, Nesines. Y bien, aquí les presento ya finalmente lo que son sus accesorios. Que son dos. El bolso y la mascota. Bueno, en cuanto al bolso. Tiene este estampado como asiático. Me recuerda mucho al arte de allá. Que es en color negro. Y un fondo de color rosa muy sutil. Es de hule. La parte del listón también es de hule. En color negro brillante. Y la mascota, por supuesto. Que es esta como catarina. Pero extraño. Que tiene ojos azules muy bonitos. Tiene este como punto negro. Que está como que representa la conciencia. Su cuerpo es muy chiquitito y delgadito. Es flexible. Es como de hule. Y de la parte de atrás, aquí tiene esta colita. Como de gallito. Y tiene unos cuernitos así. Como que también parece como un diablito. No sé ustedes, Nesines. Y bien. Ok. Eso sería todo de los accesorios de Marinette. Y regresamos con las opiniones. Y reanudamos. Y bien, Nesines. Queríamos decirles que queríamos enseñarles. Cómo es el cuerpo de Marinette. La verdad. Quiero aclararles que para enseñarles el cuerpo. Esto es con todo respeto del mundo. Y también recordemos que es un cuquete. ¿De acuerdo? Y bueno, ya de siendo claro, vamos a verles obviamente las articulaciones de esta muñeca. Y la verdad, considero que obviamente Barbie impuso moda a muchas muñecas. Y la verdad, como que les están dando como la idea de que todas sus muñecas están articuladas. Y eso me gusta, la verdad. No me molesta. Recuerden que una marca puede servir de inspiración a otras. Para ser tu figura mucho más completa. Y bueno, vamos a ver obviamente sus articulaciones. Sabemos que tiene articulaciones obviamente en lo que es la cabeza. El brazo. Básicamente, de arriba hacia abajo. Por supuesto, el codo. Que es como si fuera my to move. La verdad, me gusta muchísimo esta articulación. Y por supuesto también la muñeca. Aunque la muñeca es un poquito limitada. Pero la verdad, pues rota y eso está muy bien. Y por supuesto, la rodilla. A ver, ya la agárramelo por favor. Vamos a sacar la rodilla. La rodilla, la base. Y bueno, vamos a ver lo que es la articulación. Y sí, es como una my to move. Y bueno, también lo que es la pierna. Y también la puede elevar. Ambas. Así que bueno, ya dejando en claro. Vamos a dar para finalizar. Si nos convenció la muñeca. Si no nos convenció. Y bueno, vamos a dar nuestro veredicto final. Y ya no hablamos de mis cines. Y bien, ahora vamos a continuar, como ya les dije. Con las opiniones y la calificación final. Bien, primero que nada. En cuanto a las opiniones positivas. Es que es una muñeca muy vistosa. Muy linda. Me encantó el maquillaje, obviamente de su cara. Su labial. Todo lo que es la complejidad de su ojo me gustó. Aunque es caricatura, es complejo. Ok, también me gustó lo que es su saco. Es muy lindo. Me gusta la textura, cómo se siente. El estampado de puntitos de lunares rosas. Me gustó también el estampado de su blusa. No me quejo de la calidad de la tela, en realidad. Y también me gustó, obviamente, todo el detalle que tiene en su bolsita. Y ya. En cuanto a lo que no me gustó de la muñeca. Creo que es la calidad del plástico, del cuerpo. Porque se siente muy genérica el plástico. Eso no me gustó para nada. Lo que sí me gustó, obviamente, fue que tiene articulación. Pero centrándonos en lo que no me gusta del cuerpo. Sí, es eso que no me gusta la calidad que tiene lo que es el plástico en sí. Y también lo que no me gustó fue que si le mueves el saco, no tiene su blusa. Manga larga y es como corta. Y entonces es como si fuera nada más una simulación. Y lo otro creo que serían las zapatillas. No sé, siento que se salen muy rápido. Y no me gusta realmente su calidad. Eso es en realidad lo que no me gustó de la muñeca. Bueno, y le daría una calificación final de... 9. Tiene 9. Y bien, en el cine, es momento que dé yo ahora mi calificación de esta Marinette Ladybob. Obviamente hecha por la fábrica de Bandai. Y bueno, vamos a hablar primeramente de los puntos negativos. Saben que obviamente me gusta ser un gran detractor. Y bueno, la verdad, voy a decir cosas que realmente considero que no deben de ser. Ya que la muñeca ronda alrededor de 500 pesos. Y no considero que obviamente para tener ese costo tenga obviamente ciertas cosas que no. Y bueno, vamos a empezar. Lo que no me gustó para nada realmente es los zapatos. Coincido completamente con Angel. No embunan perfectamente a sus piecitos. Los pies están bien esculpidos. Pero lo que es zapatos deberían de quedarse algo así. O no sé, un poco más pegados. Ya que no costaría trabajo ya que tiene la abertura en lo que es el zapato en la parte de atrás. Y quedaría un poco mejor. Tampoco lo que me gustó es, por supuesto, el cuerpo. El cuerpo considero que es la calidad del plástico bastante básico. No se ve un plástico con un poco más de gama alta. Eso puedo decir que no. Le doy como, no sé, como un 6. Lo que es el plástico. Pero bueno. Y tampoco lo que me gustó, por supuesto, y lo debo de decir, es que lo que es la articulación de la muñeca es extraña. No la dobla. Solamente la puede rotar. Eso es algo muy extraño. Pero bueno. Ya dejando a un lado, ahora vamos a las partes súper positivas que son muchísimas. Y sí, tengo que ser justo y ser objetivo. Y bueno, lo que me gustó, por supuesto, es obviamente todas las articulaciones que tiene el cuerpo. No se confunden, chicos, con lo que dije que no me gustó el material. Pero sí me gustó, obviamente, el diseño de su cuerpo. El diseño de su cuerpo es parecidísimo a la de una Nike Move Barbie. La verdad, estos cuerpos han impuesto moda. Me alegro, Barbie. Que siempre das, obviamente, una tendencia. Y obviamente muchas marcas te toman como inspiración. Jamás como una competencia. Abrigo eso y amo por eso a Barbie. Y bueno, ya dejando eso en claro, me gustó muchísimo sus articulaciones. Me encantó, por supuesto, el rostro. El rostro creo que es lo mejor que lo hicieron. Está perfectamente bien ejecutado. Lo que es la cara, lo que es la dimensión de los ojos, lo que es, por supuesto, su nariz. Todo en ella. Es una niña, es un adolescente. Bueno, es un todo. El cabello está suavecito y me sorprende. Obviamente tiene producto. No se lo voy a quitar porque obviamente me gusta. Y aparte tiene cabello corto. Y es la primera vez que me gusta un muñeco con cabello corto. Y ella le luce bastante bien. Se ve bastante lindísima. Y me gustó. La ropa también me gustó. Y por supuesto me gustó la bolsa. Creo que el que tenga una bolsa y donde pueda meter su mascotita le da un super plus. Y la mascotita viene perfectamente bien detallada. Me gusta muchísimo como lo expresó Angel. Pareció un alien también. Y bueno, tiene un todo. Así que mi calificación de esta muñeca es 9. Muy merecido. La verdad, sí se lo recomiendo dentro de su colección. Si quieren tenerlos todos. Recuerden que ahora Bandai tiene la licencia. Obviamente anteriormente lo tenía otra marca. No recuerdo el nombre. Y la verdad, nunca me convencieron de tenerlas. Pero la verdad, Bandai me sorprendió. Si cambiaron un poco la calidad del plástico, estaría increíble. Obviamente estuviera convencido de pagar hasta más de 500 pesos. Pero bueno, nada. Es perfecto. Pero está muy bien. Así que bueno, niñas y señores. Espero que les haya gustado esta revisión. Porque la verdad, a mí me encantó hacerla. También quiero decirles que si tú quieres, obviamente, un saludo. Mándame a través de mi cuenta de Instagram. O a la cuenta de Instagram de Angel. Aquí se las dejamos a la... Donde ahí, obviamente, podrás contactar a Angel. Y podrás decirle, Angel, por favor, mándame un saludo. Y yo lo haré antes de empezar la revisión. Es para que así, obviamente, digas, ¡Ay, me saludó! Y no lo dejaré hasta el final. Así que bueno, niñas y señores. Espero que les haya gustado este video. Saludos, Baridón y sus hermanitos. Y recuerden, sin más que decir. Yo soy Zay. Y yo soy Angel. Y nos vemos, por supuesto, en el próximo video. Bye.